El pulsado de tu tierra Olvidado y traicionado Por aquellos que se piensan Que ser criollo es un pecado Que se olvidan de tu fuerza Y de lo que nos has dado Una voz a los del pueblo Defendiéndolos de abajo Y por eso acá te canto San Papá el restaurador Defensor de mi Argentina Federal hasta las manos Con sangre en tu divisa Por no vender a tu tierra De tirano te tildaron Por defender tu bandera Al olvido te mandaron Amaste la independencia Protegiste nuestra industria Firme contra los cipallos Alcahuetes del foráneo Si hasta el gran general Se asombró de tu coraje Siempre firme en tu ideal Argentino y del gauchaje Y hoy te brindo este homenaje San Papá el restaurador San Papá el restaurador Defensor de mi Argentina Federal hasta las manos Federal hasta las manos Busco sangre en tu divisa Por no vender a tu tierra De tirano te tildaron Por defender tu bandera Al olvido te mandaron Juan Manuel salió triunfante Topando a los enemigos Poniendo a Dios por testigo Y la historia por delante Más la contra delirante Y el imperio de Brasil Ya pronto se han de reunir Para hacerlas de partija Con justo José de Urquiza En la traición se han de unir Se lanza el de San José Bancado por lusitanos Imperialistas más ganos Nuestros amos quieren ser Traidor que suele ser Por traidores aplaudido Aquel señor de entre dios Deja huella en nuestro suelo Con la sangre de caseros A desayar su destino San Bacal restaurador Defensor de mi Argentina Federal hasta las manos Busco sangre en tu divisa Por no vender a tu tierra De tirano te tildaron Por defender tu bandera Al olvido te mandaron Y por eso yo te lento Independencia o muerte El primer día de de la tierra El primer día de la tierra A desayar su destino Al olvido te mandaron Y por eso yo te mandaron Gracias.